Gilberto Amigo necesito conversar Hablarte del amor de un ángel Yo sé que tú me puedes ayudar Yo sé que tú me puedes comprender Amigo estoy sufriendo por amor Y tú sabes tantas cosas del querer Necesito tu consejo, tu experiencia de vivir Y un amigo de los buenos no se encuentra por ahí Es por eso amigo que hoy estoy aquí Amigo a mí también me va muy mal Lo mismo la película es igual Tratando de olvidar una mujer Viviendo y recordando su querer Amigo también busco una salida Una luz para mi vida, un camino que seguir Siento que me faltan alas que no puedo ya volar Navegando en tantos ríos sin poder llegar al mar Y qué bueno que es podernos encontrar Dos amigos por la vida Compañeros del dolor Dos amigos por la vida entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Amigo conocí la soledad Y sé lo que es reír por no llorar Momentos de tristeza y de dolor La angustia que se vive en un adiós Amigos son las cosas de la vida Pero hay siempre una guarida Un refugio a algún lugar Nunca pierdes la esperanza de poder volver a amar Tienes mucho por delante Tienes tanto para dar De mujeres que te puedo aconsejar Dos amigos por la vida Compañeros del dolor Dos amigos por la vida Entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Dos amigos por la vida Compañeros del dolor Dos amigos por la vida Entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Somos celos de un amor Obviamente Amigos siendo celos de un amor Segu Up Contra La pañר Es imiento Estar Gracias.